Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo vídeo Sí, ahora mismo creo que estáis un poquito preocupados por mí, pero tranquilos que no pasa nada Sí chicos, como habéis visto, ahora mismo estoy en un hospital como ya muchísima gente sabe Pero no os preocupéis, vale chicos, porque voy a salir de esta, salgo y salgo Lo primero que os voy a decir es que muchísimas gracias a todo el mundo que me ha apoyado mientras que estoy en un hospital Tanto por Instagram, que ahora mismo lo tendréis por aquí por la pantalla y por la descripción Tanto utilizando el código ARTA para que me recupere Muchísimas gracias tío, sois los mejores Como ya todo el mundo sabe, The Grefg ha organizado un torneo llamado Leyendas Y básicamente van a ser 100 youtubers que se van a partir la cabeza en la isla Y adivinar qué, ¿sabéis quién participa? Yo no, F en el chat Pero la que sí que participa es mi cruz Taniks Su canal lo vais a tener aquí abajo en la descripción Y lo que vamos a hacer hoy es donarle 100 euros por cada kill que haga en el torneo Básicamente mis padres me han traído un montonazo de billetes para que yo pueda donarle a la chica Chicos, 10.000 likes y todo el mundo con el código ARTA y me recupero del maldito hospital En seto, venga va, me estoy poniendo muy nerviosa eh Cae gente con ella, o sea que vamos a ver si mata a alguien y consigue el dinero Voy a intentar aguantar lo máximo que pueda, ¿vale? Buf, aquí había gente tío ¡Buyere! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Primero a quien! ¡Primero a quien! ¡Primero a mi! ¡Oh! XBuyere, acaba de matar a XBuyere, pues ya tienes 100 malditos euros ¡Guapo, Buyere, precioso! ¡Ay, Buyere! Mira, mira, están ahí, están ahí, tío, están ahí ¡Uf! ¡No! ¡Dios! ¡Hijo de puta, mira! ¡Hijo de puta, loco! ¡Exhal, aquí tenemos a uno, matalo por Dios! ¡Madre mía, vaya deleteada que se ha llevado, compadre! ¡No puede ser, Exhal! ¡Exhal, eres una rata! ¡Me has jodido el reto! ¡Ojo, chicos, que se quedan fuera de zona! ¡Vamos a ver quién gana! Estoy viendo lo que está gaseando Grace mientras veo a esta gente ¡Mira! ¡Mira quién ganó! ¡Otra vez! ¡Otra vez ganó el niño, tío! ¡Ay, que ganó otra vez Enrique Ramos! ¡Ay, que lo ha vuelto a hacer! ¡Es una maldita máquina y mi cruz está reaccionando él! ¡Qué maldito crack, tío! ¡Es que es un crack! Vale, chicos, básicamente esta partida es dúo random Espero que sea con alguien buenísimo Para que se hagan muchas kills y le demos dineros Hay con quien me toca, ve con quien me toca, ve con quien me toca Ahora me toca con Buller, te imaginas, entonces me parto el culo, vamos ¡Enrique! ¡Enrique Ramos, tú! ¡Que van a ganar la puta partida! ¡Van a ganar la puta partida! ¡Tanix, sáquete! ¡Sáquete la hoja! ¡Y consigue el puto dinero! ¡Vamos, TANIX! ¡Vamos, TANIX! Mi cruz es un puto enorme Mi cruz es la mejor ¡Vamos, Enrique, vamos! ¿Qué pasa, Enrique? ¡Cuidado, te va uno, te va uno, eh! ¡Cuidado, cuidado! Caen, cana aquí ¡Buah, no me muero! Yo quería que me tocara contigo, tío No me lo puedo creer Y me toca ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Eh, vienen, 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 vienen! ¡Vienen! Vale, es un payaso, es un payaso Me da que... ¡Es ma... ¡Es ma... ¡Nos vamos, o qué! ¡Vámonos porque tengo miedo, eh! Tengo miedo Y tengo pocos materiales ¡Cuidado que tienes naiper, tienes naiper! ¡Están viniendo, están viniendo por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡A 100 metros! ¡Os piramos, nos piramos, nos piramos! Que no tengo materiales ni nada ¡Río, veo yo! ¡Buah! ¡Ah, hay, hay gente, hay gente! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Blanco, blanquísimo, blanquísimo este, blanquísimo este! ¡Foco, foco! ¡Le di, le di, le di! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Aquí, qué he vestido los nervios, dijo! ¡Muertos! ¡Vamos! Lo sacaba de matriz, Enrique Lo sacaba de matriz, el maldito niño ¡Les macho, talcú! Estoy muy nerviosa, tío ¡Ay, se me va a dar algo! ¡Hay gente del agua, del agua, del agua! ¡Eh, blanco, blanco, blanco! ¡Blanco del agua! ¡Blanco, blanquísimo, blanquísimo! ¡Enrique ahí, blanquísimo, blanquísimo! Más blanco que el culo de mi novio, Enrique, por favor ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, adelante, adelante, adelante! ¡Tocadísimo, blanco, blanco! ¡Casi blanco! ¡Estoy templando! ¡Ah! ¡Le he quitado, le he quitado! ¡Le he quitado 40, le he quitado 40 de escudo! Me está temblando la pierna, que flipa, tío Están ahí, están ahí, ahí ¡Vamos a por eso, vamos a por eso! Va, yo muero ya, o rusheo o muero No puedo hacer otra cosa, no tengo materiales ¡No! No, 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 no puedo ¡No, no, 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 no! Acaban de matar a mi clase, acaban de matar a mi... ¡Puta, tío! ¿Quién la ha matado, por favor? ¿Quién la ha matado que voy a su casa ahora mismo? ¡Ah, Saiton! Mil gracias a todos los que... ¿Enrique ha matado a otro? No, no, no No puede ser, no puede ser Han quedado en el puesto 21 con Enrique Bueno, pero aún así le vamos a dar otros 100 euros Porque básicamente, pues, me ha encantado esta partida Encima le ha tocado con Enrique El niño más otaku de España Así que, Tanix, de momento llevas 200 euros en este torneo ganados Vamos a llamar a Tanix Llamando a mi crash desde el maldito hospital Y le atiende el contestador Vodafone del 6 Enfermera, tráigame la pistola En esta partida es en la que más posibilidades tiene Tanix de matar Y obviamente de ganar para conseguir estos pastizales De momento lleva, creo que, 200 o 300 euros La última partida del torneo Empieza la partida, chicos A ver con quién le toca, chicos ¡Huitler! ¡Huitler! ¿De dónde son ustedes? Yo de Madrid, bueno, de Málaga Yo soy la única de la canaria que hay en el torneo, tú La de la 100p de lata Pues sí, ¿no? ¡Ah! ¿Pero qué es esto que viene aquí? El zombie, no hay zombie Ah, vale, joder Me había asustado Yo sí, loco, me... Yo... Perdona, perdona Me sacaste el corazón por la boca, tú Hay gente, ¿dónde, dónde? Marquen, marquen, por favor Vení, vení, estamos aquí fuera, ¿eh? Yo no lo veo Ah, vale Lo más... Está tocado, tocado Muerto, Stig, toma Buenísima Acabo de matar a Stig Corre Buenísima Otros 100 euros Toma, esto para ti, Tane Si llevas 300, creo Delantero, delantero muerto Ay, Dios, he matado a Delia ¿Dónde están? Vale, perfecto Lo acabo de rematar Cuenta los 100 euros Muerto Buenísima, buenísima ¡Vamos! ¡Ahora, chavales! ¡Buena, buena! Le voy a bailar a Stig Un ratito Ha matado a una persona Y ya se pone a bailar Míralos, míralos Tiro, tiro, tiro más cerca Y disparad, venga A mí me va super lag, ¿eh? Yo... ¡Vamos que sí, claro que sí! ¡Venga, venga, venga! ¡A tope, topísimo! ¡Diez granada, diez granada! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamooos! ¡Toma, le di, le dio uno, le dio uno! ¡Rusea, rusea, quieto, quieto, rusea! ¡Tira granada! ¡Vamos, otro muerto! ¡Eso, estoy... ¡Vamooos! ¡Windy, Windy, Windy, que era! ¡A comer pinbaso! ¡Windy, ve! ¡Toma, a comer maracas! ¡Hay gente delante, bastante! ¡Muy jodidos, sí! ¡Están ahí, están ahí, están ahí! ¡A ver, RPG! ¡No hay mucho porque sí, estamos caído el agua! ¡Buah, estamos en la mierda, estamos en la mierda en el agua, eh! ¡No te viva arriba, optimismo! ¡Positivismo! ¡Cuadro! ¡Muerto uno! ¡Fernal Flo, Fernal Flo, Fernal Flo! ¡Ay, que me voy a matar a Fernal Flo, qué buena! ¡Lleva ya 200 pavos, eres la malita partida tú! ¡Qué buena, eres la mejor! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Escudos! ¡Estamos escudos! ¡Estamos fuera, estamos fuera, fuera! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vale, uno muerto! ¡Escudos para ti ahora! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¿Dónde, dónde está? ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Lo he matado a 18 FPS! ¡Qué buena! ¡Pesta, comer! ¡Pesta, comer! ¡Pesta, comer! ¡300 pavos ya en esta maldita partida! ¡300 segundos! ¡Mi crush es la mejor jugadora de Fornite! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Construimos ya, eh! ¡Vamos, jugar defensivo! ¡Jugamos defensivo ahora, eh, gente! ¡Venid, venid, venid! ¡Jugamos defensivo! ¡Pero que tenemos que entrar dentro, tío! ¡Vamos en el círculo! ¡Nah, yo muero ya, eh, tío! ¡Me va muy mal! ¡Están aquí en la derecha, eh! ¡De falta! ¡Tenemos que avanzar! ¡Tenemos que avanzar! ¡Construyendo ustedes, por favor! ¡Muerto, break, muerto! ¡No! ¡Que bajo mía! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, hay un pavo aquí, hay un pavo aquí! ¡Ayúdenme, porfa! ¡Que voy muy lag! ¡Date, date! ¡Yo, morí! ¡No! ¡Súper lag, voy! ¡Wilder va a ganar esta partida! ¡Yo confío en él! ¡Wilder, te quiero! ¡Pero bueno, aguanta, aguanta! A ver si nos da una botella de agua, más que sea. Nos ha ido bastante bien, chavales. Nos ha ido bastante bien. ¡Venga, Zorman! ¡No me lo creo! ¡Me he cargado Fernan Flo! ¡Ah, buena, 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 Zorman! Bueno, contento, contento. Bien, bien, tío. ¡Buena, buen tío! ¡Tero no está nada mal, pedazo de equipo! ¡Me he cargado a Windy Gear, al delantero! ¡Han comido todo piroca! Que le diste palpela de todo el mundo. ¿Top 3 dinero? O lo mismo, nos hemos pagado una cena, chavales. ¡No, no! ¡Es top 1, tío! ¡Era la victoria en squad! ¡Casi, casi! ¡Dale, Windy! ¡Mostrame! ¡Mostrame, Windy! ¡Dios! ¡Mira, menudo sustito! ¡Dios, loco! Este fue el que me mató a mí, tío, a Zorman, también. El dólar. Es buenísimo, tío, es de PC. Bueno, no pasa nada, chicos, porque mi cruz ha conseguido en esta partida 300 malditos pavos. O sea, ha conseguido en total 500 malditos euros gracias a este torneo, gracias a mí. ¡500 malditos euros! Vamos a enviarse a su PayPal y vamos a llamarle, a ver si me responde. Vale, gente, ya le he enviado el dinero por PayPal y vamos a llamarla. Espero que no nos deje colgados como la otra vez. Respóndeme, por favor. Mi cruz no me responde. Bueno, nada, chicos, espero que os haya encantado el vídeo y encantado mi, entre comillas, participación en el torneo de TheGrefg. Aunque yo ahora mismo estoy en el hospital, de verdad, muchísimas gracias a todo el mundo que está poniendo el código ARTA ahora mismo en la tienda de Fortnite. El código ARTA, chicos, no olvidéis seguirme en Instagram que lo tendréis aquí abajo en la descripción. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!